¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, un espacio en el cual queremos llegar a tus sentidos y sea de algo de provecho o recomendación para tu vida. Pues bien, hoy quisiera comentarte algo de los tiempos, del tiempo que vivimos, el tiempo nuestro y el tiempo de Dios. Si bien conoces esto que es un anillo, yo te preguntaría, ¿sabes lo que significa este anillo? ¿Cómo le decimos? Le decimos alianza y de eso quiero hablarte hoy. Si bien ves el inicio y el final en esta alianza, no, porque el tiempo de Dios es así, el tiempo de Dios es eterno. Y hablando de esa alianza, según la historia y la misma Biblia que es palabra de Dios verdadera, nos dice que Dios pactó con su pueblo una alianza eterna, la cual nos ocupa también a nosotros. Les dijo Dios a Moisés, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso también aplica para nosotros. Y hay una nueva alianza que es entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús. Si bien, dentro de la alianza que te quiero platicar y referente a este anillo, es un poquito del matrimonio. ¿Qué representa el matrimonio? Le decimos que es una alianza entre dos. Y si bien es el único sacramento que lo instituye el mismo matrimonio, vamos a hacer un ejercicio, una dinámica que quiero que me ayudes a hacer ahí donde estás. Mira, pon tus manos así de frente. Ahora une tus dedos, el de abajo, el que sigue, el de en medio lo doblas y los unes de esta manera. ¿Qué representa esto? Una alianza que es difícil de romper y te voy a demostrar por qué. Esta es nuestra vida. Esto es lo que vivimos. ¿Con quién convivimos en nuestra vida? Estos son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. En medio, los doblados somos nosotros. Y este, el anular, es el matrimonio. Yo te invito a que hagas lo siguiente. Nuestros padres, al momento de tener el sacramento del matrimonio y casarnos, nos separamos de ellos. Y ellos también, en determinado momento, se pudieran separar. Nos separamos también de nuestros hermanos. Eso es muy fácil. Cada quien toma su rumbo. De nuestros hijos también. Al final de cuentas, se casan y se van y hay una separación. Pero trata de separar del matrimonio. Y los dedos que significan el matrimonio no se pueden separar. A la prueba, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué este ejercicio? Porque el matrimonio, si bien es cierto que tiene un término y es hasta la muerte. Pero al final de cuentas, es hasta que la muerte nos se pare. Y ese es un mandato divino. No se puede separar. Esto no es fácil. Quizás digas, hay muchos divorcios, muchas separaciones. Pero esto es buscar la felicidad del otro. Esa alianza que Dios pactó con nosotros, también la pactamos. Y Dios tiene palabra. Dios es un caballero. Nosotros también debemos de contar con una palabra como la de Él, que sea verdad. La alianza la seguimos teniendo. No sea perdido, porque Dios es fiel. Dios es amor y mucha misericordia. Tiene para cada uno de nosotros, independientemente de lo que podamos ser. Hoy, siéntete feliz. Siéntete que eres parte de esa alianza con Dios y que no la puedes romper, más que, si tú quieres, Él siempre te amará. Muchas gracias y te espero mañana. Dios primero. Dios te bendiga a donde estés y a donde vayas.